Nos comunicamos con Cristian Osorio en Vía María del Triunfo. Adelante Cristian, buenos días. ¿Qué tal Federico? Verónica, muy buenos días. La delincuencia no tiene límites y ataca quienes menos tienen. En esta oportunidad, una de sus últimas víctimas es este joven emprendedor a quien el día de ayer en la noche le robaron su furgoneta, su herramienta de trabajo con la que reparte gas y todo ha sido captado por las cámaras de seguridad de la zona. Señor, muy buenos días. Cuéntenos, impotencia, indignación por lo que le ha ocurrido. Esto ocurre justamente en la puerta de su casa. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, señor Federico y señorita Verónica. Sí, lamentablemente ayer sufro el robo de mi vehículo en la puerta de mi casa a las más o menos 8 y 40 de la noche. Y con tanta facilidad logran llevarse mi camión, unos minutos de escudo. De nuestra parte, sí, distracción. La puerta de la seguridad lo captan todo. Son dos sujetos, ¿no? Uno que primero peina la zona aparentemente y luego ingresa a su vehículo de la forma más normal y más tranquila. Sí, los dos sujetos entran de la forma más tranquila y logran romper la tranquera y también reventar la chapa del carro, ¿no? Y así logran llevarse empujando y a la salida lo arrancan el carro. Impresionante. Logran llevarse la furgoneta que usted me menciona, es una herramienta de trabajo y la utiliza básicamente para llevar y transportar este gas, que es la empresa la que usted... Claro, es el sustento de mi familia, ¿no? Ese vehículo lo hemos sacado a base de tanto esfuerzo que hemos sacado crédito y lo estamos pagando, ¿no? Y lamentablemente nos ha pasado esta situación y estamos desesperados y hacemos un llamado al Ministerio del Interior y a la Comisaría de Una Esperanza que tome cartas en el asunto, ¿no? Porque nos están demorando demasiado. Ahora, un detalle importante, Federico Verónica, que es el momento del robo de la furgoneta. Se ve una segunda persona, efectivamente, que también llega al punto. Da la impresión que quiere robarse la moto, pero no es eso, ¿no? Lo que están haciendo es quitar exactamente qué. Claro, o sea, para no perseguirles, se dieron cuenta que las motos estaban ahí, lo sacaron las bujías, lo cortaron, ¿no? Salimos más o menos, nos dimos cuenta a los 10 minutos o 8 minutos y salimos a hacer la persecución. Ah, sí. Lamentablemente el vehículo de las motos, estaban cortadas las bujías y no pudimos hacer nada y acudimos a la comisaría, ¿no? Y también nos hizo caso omiso nuestra denuncia. ¿Por qué caso omiso? Se demoraron demasiado porque lamentablemente se pudo hacer un plan cerco porque había operativo en las dos zonas, José Galvez y entrada de Vía Salvador. Pero lamentablemente no hubo esa alerta de la comisaría de Una Esperanza y por eso nos sentimos demasiado indignados. Mostrados, claro. Sí, esa es la molestia y la indignación que nos señala el agraviado porque su vivienda queda solamente a unos minutos de la comisaría de Nueva Esperanza. Ellos llegan aquí a este punto el día de ayer en la noche justamente para denunciar el hecho y encuentra esta traba, ¿no? Que finalmente le dijeron que no podían atender la denuncia. Claro, exacto. O sea, no podían salir. Me demoraron, no. Claro que nos atendió la denuncia, pero me demoraron. Como me demoraron, mi familia se acercó a la diprobe de Chorrillos. De igual forma, no nos quisieron aceptar la denuncia porque le pertenece a Una Esperanza y no nos aceptaron la denuncia.